El ex juez Enrique Pedicones propone que la legislatura tucumana apruebe una ley que permita que el Estado recupere todos aquellos bienes mal habidos. Bueno, yo hace rato que vengo estudiando como juez una ley que en Tucumán no se implementó, que es la extinción de dominio. Y resulta que hoy es un día clave porque en la provincia de Mendoza van a quitar los bienes a un intendente que se llama, que es de Guaymallén, que se llama Luis Lobo, la gente lo puede googlear. Es decir, que todos aquellos políticos que hacen uso de dineros que vienen del narcotráfico, que vienen de la política mala vida, que encuentran los fines ilícitos, que son dineros negros y que todos sabemos porque crecieron con nosotros, que no les da el cuero para tener fincas, para tener casas en Uruguay, para tener casas en Europa, para tener bodegas, para tener barbaridades y obscenos patrimonios, el Estado les va a quitar. Todos esos dineros negros, dineros que tienen su origen en el narcotráfico, políticos que están ligados al narcotráfico, tienen que estar presos y además debemos quitarles esos dineros para que vayan a la sida pública, para que se hagan escuelas, para que la gente tenga alguna perspectiva en el horizonte de vida que no lo tienen.